Música Miquel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México Twitter, arroba Miquel Arriola Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al gobierno de la Ciudad de México Tuvo actividades en la delegación Tlahuac Antehabitantes de La Conchita Arriola presentó una propuesta que consiste en la colocación de un millón de cámaras de videovigilancia para combatir la inseguridad y 35.000 más para ser colgadas en los chalecos de los policías pie a tierra y transmitir en tiempo real sus recorridos y zonas de vigilancia El candidato, mencionó en entrevista que esta parte de la capital, se ha convertido en paraíso fiscal del crimen organizado El narcomenudeo organizado en volumen, la amnistía y aquí podemos ejemplificar lo que dice López Obrador La amnistía, el último resultado objetivo, fue un delegado que está involucrado con el cártel de Tlahuac ¿Qué hay que hacer? Pues medidas extremas como este tema de las cámaras de los policías Tenemos que llegar a estos extremos primero porque le tenemos desconfianza a los policías Las cámaras son dispositivos de tecnología que se van renovando cada seis cada año Lo que tenemos que hacer es comprar el servicio Licitación Pública Internacional, dijo el candidato Después, Miquel se trasladó al pueblo de Zapotitlán en donde realizó un mitin con mujeres Descalificó al sistema 911 El candidato terminó sus actividades con un recorrido con locatarios del mercado Zapotitlán La falta de agua fue la petición principal Con información de Álvaro Márquez, TFO Más información de Álvaro Márquez, TFO